Entonces, si siguen aquí con nosotros sobre la noche, supongo que estarán ustedes preparados. Están preparados para la avalancha. Están preparados para la avalancha. La avalancha. Están preparados para la avalancha. De paramos, de paramos ahora. Sin rumbo, perdendo. En cualquier otra dirección. O información de los carones del saltazo. La rutina hace sombras cubridas Que se tienden a un disfruto del cielo Se va a la noche A la noche A la noche A la noche Necesitamos El marioso tiempo Abandonaste un sabedur Que no se hace por mí Somos dos la comida Ya que se crezca De llamanos El padre por la conciencia La sangre se ha ido El padre por la conciencia 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 You know how to rise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!